hola amigas hermosas como están hoy vengo por aquí con este nuevo vídeo para dejarles las blusas más bonitas para mujer hablemos de una de las prendas más versátiles y usadas por las mujeres que en muchas ocasiones nos ayudan a darle un toque diferente a cualquier look y es que las blusas se encuentran en muchísimas presentaciones y en estilos muy elegantes y lo mejor femeninas para todas las tallas y edades esta colección de modelos de blusas son muy bonitas para lucirlas en ocasiones formales y semi formales son muy cómodas y con mucha elegancia si te gustaron regálame un like y las invito a que se suscriban a este canal y 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